Exhibió los millones con los que se van a ir Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Esto fue lo que ocurrió en la sesión del Instituto Nacional Electoral, en donde buscaron callar, censurar, no le encuentro otra explicación, al diputado de Morena, Mario Yergo. Quise traer aquí esta representación gráfica con billetes didácticos de los privilegios que se defienden en este Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esto es, por eso se defienden con uñas y dientes por conservar estos privilegios. Esto es lo que les interesa, el dinero. Bueno, eso es lo que hoy ustedes vienen a defender. Confiamos que el resto de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que les impone la Constitución y las leyes. Pues solo de esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación. Bueno, hay que decir que hay diferentes tomas en esto que le acabo de presentar. La oficial, al inicio, la del INE, la transmisión del INE, la toma se iba cerrando. Los que sabemos de televisión podemos decir no nos hagamos tontos. Alguien le ordenó al camarógrafo que se fuera cerrando poco a poco porque por ahí hasta les aplicaba una Joseph Blatter. ¿Se acuerda aquella ocasión en la que cuando era todavía presidente de la FIFA, Joseph Blatter, un manifestante le tiró billetes en vivo y en directo? Bueno, pues ahí estaban los billetes didácticos, diría Mario Yergo, para demostrar físicamente, visualmente, lo que se estaban o lo que se van a llevar estos personajes. Pero hasta para eso son ridículos. Vea cómo se va cerrando la toma del camarógrafo para casi casi cepillar, cortarle, rasurarle el cabello al diputado de Morena, Mario Yergo, que por cierto lo toma con hasta algún tono cómico esto que le hacen al intentar tapar ahí en la transmisión del INE lo que buscaba demostrarles.